Hola a todos y bienvenidas un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de productos terminados Básicamente es un vídeo en el que os enseño Productos que he terminado completamente Para contaros mi opinión sobre ellos Que creo que es la mejor forma de recomendar o no un producto Así que nada, vamos con el vídeo Este acondicionador de Fructis Es el de agua de coco y es para puntas secas y raíces grasas Misteriosamente, no sé por qué Yo toda la vida he tenido pelo seco de raíz a puntas Y ahora tengo el cuero cabelludo graso ¿Quién lo entiende? Yo no No sé por qué, no sé qué le ha pasado a mi cuerpo Pero esto ha cambiado y me trae de cabeza Así que he estado utilizando este acondicionador No me ha ido mal, tampoco he visto que haya hecho ningún tipo de milagro ni nada Pero bueno, sobre todo no me ha apelmazado el pelo Así que creo que en este caso es importante Y no me importaría repetir con él Seguimos con Fructis En este caso la mascarilla de Hidra Rizos Esta mascarilla yo creo que es de las que más he utilizado durante toda mi vida Es una mascarilla súper fácil de encontrar en cualquier supermercado Perfumería, donde estéis seguro que la encontráis Es una mascarilla que también es económica Y que a mí me deja el pelo bien Lo mismo, tampoco es hiper milagrosa que salgas de la ducha y digas Buah, mi pelo está súper hiper recuperado Pero a mí me ayuda mucho a controlar el encrespamiento Ahora la aplico solo de medios a puntas Antes me la ponía fácilmente en todo el pelo sin ningún problema Y de medios a puntas me sigue yendo bien Y seguro que la vuelvo a comprar Sigamos con productos de pelo Yo creo que este ya es el último Este acondicionador de aquí de Revlon es súper barato Y la botella ya veis que es enorme 650 mililitros Yo juraría que se lo compré en el campo Pero me parece que también se encuentra fácilmente Este acondicionador también lo he comprado bastantes veces Sobre todo porque es muy económico y porque tampoco espero de un acondicionador Que me deje el pelo hiper hidratado La mayoría de veces utilizo shampoo, acondicionador y mascarilla Las tres cosas Entonces pues tampoco me gasto mucho dinero en un acondicionador Prefiero que a lo mejor pues la mascarilla sea mejor O lo que sea Funciona muy muy bien Desenreda el pelo Lo suaviza Y seguro que lo vuelvo a comprar Vale, no No era el último producto de pelo Tengo otro Yo, en serio, compro productos de este estilo Una barbaridad Porque no sé nunca que me funciona bien O todo me va mal O no sé Este es el Unique One de Revlon La versión de Flor de Loto He utilizado también el Unique One mil veces Porque cuando lo utilizo me da la sensación De que no me aporta tanto Y que no es tan maravilloso Pero cuando voy utilizando luego otras cosas Veo que esto no funcionaba mejor Básicamente para lo que yo utilizo este tipo de productos Es para hidratar las puntas en el día a día Porque sí, como os he comentado Mi pelo sigue siendo Por lo menos de medios a puntas Seco Y necesito algo que me lo hidrate Algo que si lo llevo rizado Ahora no porque lo llevo liso Pero algo que si lo llevo rizado Que me ayude a definir un poco el rizo Y que no se quede ahí como todo acartonado Y seco Y muy feo Posiblemente repita en algún otro momento No ahora porque tengo otros productos abiertos Que tengo que hacer un esfuerzo por terminar Aunque no me terminen de gustar Pero vamos, que sí, que seguro que lo vuelvo a comprar Porque es que ya lo he comprado como 4 o 5 veces Y en cuanto a este huele original que es el rojo Yo la verdad no noto diferencia Si en cuanto al olor este es más agradable Pero vamos, que en cuanto a cómo funcionan Para mí los dos igual Pasamos a un producto de ducha En este caso es este producto Que es un gel de ducha Exfoliante y energizante Tela Como gel de ducha Bueno y es de Iberrocher que no lo he dicho Como gel de ducha pues está bien Es agradable, huele pues a... Sí, a frutos rojos No sé exactamente a qué A mora, a cera Sí, es muy agradable utilizar Pero la exfoliación se queda muy, muy, muy corta Si lo que queréis es exfoliar realmente bien el cuerpo O por lo menos que parezca que esfolia bien Como que notáis que el granulillo ahí va raspando No sé si la única cosa exfoliante que lleva Son las pepitas de las frambuesas Pero desde luego las pepitas las ves y está bien que se haga natural y tal Pero es que no hace esa función de exfoliación bien Es más un gel que huele eso a frambuesas Que es agradable y ya A mí este me lo regaló una tía mía Y yo personalmente no lo compraría Porque Iberrocher no es barato Es más bien carillo Y pagar a lo mejor 4 o 5 euros por este gel exfoliante Pasamos a uno de los productos que más me gusta de Mercadona Que son este paquete de toallitas limpiadoras faciales con espuma El nombre es tal cual Esto para mí ha sido un súper descubrimiento Solo tengo uno pero ya he utilizado un montonazo Esto es una toallita que tú simplemente la pones debajo del grifo Hace espumita, te lavas toda la cara con ella Y te lo quita absolutamente todo Que sí que luego si quieres repaso con agua micelar No sé qué, lo que sea Pero esto como primer paso para limpieza Para mí es una pasada Lo único, la única pega Es que van 10 Creo que vale un euro con algo Por lo que son bastante más caras que las toallitas normales Pero nada que ver el efecto En serio, probadlas Porque es que a mí me ha encantado Para viaje, me parece una súper súper buena opción Para días de pereza Esto limpia mucho mejor Que por lo menos todas las toallitas limpiadoras que yo he probado En serio De verdad, probadlas Esto ha sido para mí el descubrimiento del año También he terminado una mini botellita de gel de navidad de Body Shop Este es del año pasado Todavía lo tenía ahí Porque sabéis qué pasa Que este tipo de geles tan especiales Como que los guardo para momentos especiales Y al final se queda la botella abierta un montón de tiempo Y no lo termino Y tengo 800 botellas ahí por terminar Y ya me está dando muchísima rabia Así que esta semana he decidido terminarlo Me he quedado a la mitad Y ya por fin me deshago de esta botella Y la puedo reciclar En cuanto al olor Es el de Spiced Apple Está muy bien Es un olor navideño Y sin más Pues si os gusta ese olor así A canela, manzana y tal Pues os va a gustar Vale, seguimos Vamos a... Tengo otro producto de pelo Madre mía He terminado uno de los champús en secos de Batiste Sabéis que utilizo champús en secos de estos un montón Los compré en Primark Pero también los venden en Primark Y en más sitio seguro Pero no sé deciros ahora mismo dónde Por eso, porque siempre los compro yo en Primark Este es el floral A mí todas me funcionan bien Alguna vez me habéis dicho alguna Que solo os funciona bien el original No sé, al final es un poco ir probando ¿Por qué utilizo esto? Pues porque es súper fácil Darte volumen a la raíz Con este tipo de champús en secos Y más, ahora que se han vuelto Mis raíces grasas O más grasas de lo que eran Pues esto me está salvando la vida Yo no puedo ya vivir sin los champús de Batiste De verdad os lo digo Vale, otra cosa de ducha Y de Body Shop He terminado el esfoliante de la línea De leche de almendras y miel Me encanta de Body Shop Pero tengo que admitir Que los esfoliantes para mí No son su mejor producto Un poco por lo mismo que lo de Ivy Rocher Es muy agradable Es como una cremita y tal Pero no sientes esa esfoliación O sea, no hay casi gránulo Como que hay muy poquito gránulo En lo que es el total del producto Entonces te deja la piel muy suave y tal Pero no disfruto con la esfoliación Y a mí me gusta disfrutar con la esfoliación Por ejemplo, el de las Este que tienen de sal Es que ese me encanta Ocean Sol se llama, creo No me acuerdo ahora mismo Entonces este pues No, no repetiría con él Continuamos con cosas de maquillaje Y después vamos al desmaquillado Que tengo tela Vale, en cuanto a maquillaje He terminado la máscara Push Up Angel de Maybelline Y no sabéis la pena que me ha dado Yo creo que esta es de las máscaras Que más me han gustado en el último año Este estilo de cepillo a mí me encanta Me encanta que sea de silicona Me encanta que sea pequeño Porque lo puedo aplicar súper bien Tanto arriba como abajo De verdad, esta máscara Me ha gustado muchísimo Tengo ya tantas abiertas Que es que no tengo excusa para comprármela No, es que no me hace falta Para mí, de las mejores que han salido este año En serio, me ha encantado Me ha gustado muchísimo Y el siguiente producto que he terminado Es el fijador de maquillaje de Urban Decay Este producto me lo envió la marca Una de las veces que nos mandan sus novedades A mí no me ha terminado de convencer Mi fijador de maquillaje favorito De años O sea, desde los 19 años Que descubrí la existencia De los fijadores de maquillaje Es el de Make Up For Ever En serio, yo no he encontrado fijador Que me vaya tan bien como ese Es verdad que gusta mucho el de MAC Yo el de MAC tengo que decir que no lo he probado Pero porque me gusta tan mal de Make Up For Ever Que es que no quiero comprarme otro Es que me encanta Y este yo no he notado que me vaya tan bien No he notado realmente que me dure tanto el maquillaje Además el de Make Up For Ever es que me lo aplico Y es como que todo el maquillaje como que se resalta Y no sé, que se ve mucho más bonito incluso O sea, como que es un efecto además de la propia fijación Soy muy fan de ese fijador Y este pues ha sido como el que ni fue ni fan Y tampoco es barato Entonces pues como que no Vale, vale, ya pasamos a desmaquillado Que tengo varias cosas Obviamente como es lo que más utilizo Vamos a empezar por el agua micelar de Uriash Esta es una pequeñita Es un agua micelar de farmacia Que deciros, pues me parece un agua micelar correcta Sin mucho más que decir Mi favorita de farmacia es la de Bioderma Muy fan de esa agua micelar Es completamente fabulosa Y no me cansaré de decirlo Es cara, es la pega que tiene Esta pues bien, desmaquilla todo Pero hay que insistir bastante en los ojos Le cuesta, le cuesta Aún así no me importaría repetir con ella Pero bueno, de momento Sigo utilizando todos los productos Que tengo abiertos, desmaquillados Y aquí tenéis una muestra del bifásico Que suelo comprar siempre Que es el de Garnier Este pequeñito No sé si vale unos 3 euros Si no recuerdo mal Por ahí, por ahí está Bifásico, quita el maquillaje waterproof Quita los labios hiper duraderos Quita absolutamente todo Un poquito aceitoso el acabado Pero bueno, a mí realmente no me importa Porque me limpio con el bifásico Y luego me limpio con un jabón O lo que sea Así que no me importa que el acabado Pues sea un pelín graso Y pues eso, que lo compro sobre todo por el precio Porque me funciona muy bien Ahora vamos también De Garnier He utilizado este jabón Es el gel micelar Todo en uno, bla bla No tengo mucho que destacar de él Simplemente me ha funcionado bien Y no me importaría volver a utilizarlo Estoy utilizando ahora uno Que es verde Que es más para pieles mixtas No me está yendo mal tampoco O sea, realmente no me importaría Repetir con ninguno de los dos Ya que realmente no tengo la piel demasiado grasa Pues yo creo que mejor repetiría con este Lo mismo Estoy en proceso de terminar cosas Pero a mí este me ha gustado mucho Y es bastante barato No recuerdo ahora mismo el precio Pero sí que sé que estaba bien de precio En general los productos de Garnier De desmaquillado me gustan Y son económicos Así que si buscáis algo así Puedes pensar en estas líneas Porque están bastante bien Continuamos También he terminado Esta cremita de desmaquillado De L'Oreal Se llama Bueno, es un bálsamo desmaquillante De Rosa y Hazmin En cuanto a este producto He leído y he escuchado reviews De muchos tipos A mucha gente no le ha gustado Pero a mí realmente me ha gustado mucho Es como una crema Y simplemente te la masajeas un poco Por el rostro Y te va quitando el maquillaje No te va a quitar La máscara súper resistente Ni el maquillaje Hiper resistente Todo eso pues Le cuesta mucho No es el mejor producto Para quitar absolutamente todo Pero a mí me ha parecido Súper agradable Sobre todo para pieles secas No reseca nada Deja la piel muy suave No sé A mí me ha gustado mucho Y no me importaría Para nada Seguir utilizándolo Más o menos A mí me queda un pelín Mira yo creo que le voy a poder dar Un último uso Ahí veis más o menos Como es ¿vale? Es así como una especie de crema Es que Sí Es una crema Es un formato un poco Rarillo De desmaquillante Pero bueno ya sabéis Que ahora está un poco en la moda Hacer estos bálsamos Para desmaquillar Y pues eso Que a mí me ha gustado Esta cremilla Y por último Vamos a Dos productos Del mismo estilo Diferente marca ¿vale? Por una parte He terminado Este desmaquillante En bálsamo No sé cómo lo llaman De Body Shop Manteca Limpiadora Esto es una manteca Tal cual lo describen ellos Y creo que no me queda nada No, no lo podéis ver Como si fuese un bálsamo labial ¿Vale? Para que os lo imaginéis Así denso Y tú cuando lo tocas con los dedos Se va fundiendo Hace como una especie de aceitillo Y con eso Pues te lo vas Frotando por todo el rostro Y ojos Te vas haciendo masaje Y se va desmaquillando Todo Lo que os digo Ojos y todo Lo quita todo Ojos Hay que existir un poco más Pero al final Lo quita todo Luego te lo aclaras con agua Y sí que te deja la piel Un poquito Aceitosa Por lo que pieles grasas Seguramente no os guste O lo podéis utilizar Y después Pues con un jabón Retirar todo el resto De este aceitillo Que tiene el producto Me ha gustado Pero me ha gustado más El otro que os voy a enseñar ahora Yo creo que si no hubiese Pruebado el otro Igual Este me hubiese convencido más No sé A mí el formato me gusta Sobre todo porque Esto es súper cómodo Para viajar No ocupa prácticamente nada Y el producto dura muchísimo Y bueno Que me ha gustado bastante Pero que me ha gustado más El otro que os voy a enseñar ahora El otro es El de Clinique El producto se llama Take the day off Es el mismo sistema Haces un poquito de movimiento Con los dedos O coges un poco de producto Y te lo masajeas por la piel Y te va quitando todo Este retira mejor Lo que es el producto De los ojos Y no deja tanto acabado graso El otro El de Body Shop Notas un poquito más Esa sensación de aceite Y con el de Clinique no De todas formas Me crea bastante curiosidad Un producto Es que lo estoy diciendo Y no sé la marca Arroín 80 Si la conocéis Recomendó un bálsamo De este estilo ¿Vale? Ella utilizó ese bálsamo Y también el de Clinique Y decía que aquel Era mucho mejor Que el de Clinique Por lo que Quiero probar también El otro A ver que tal es Porque si a mí este Me ha gustado mucho Aquel debe ser como Maravillosísimo Vamos Y me apetece un montón Probarlo No recuerdo la marca Jorín Lo siento un montón Pero si veis su canal Seguro que sabéis cuál es Lo mismo El formato está genial Para viajar Es que por ejemplo Yo me he llevado esto En la maleta Y ya no me he llevado Bifásico Ni ningún otro producto Para desmaquillarme Únicamente esto Y con esto he conseguido Quitarme todo el maquillaje De la cara Así que por eso Me parece tan práctico Y además dura muchísimo No sé Estos formatos De producto de desmaquillar A mí desde luego Me están gustando mucho Y espero probar bastantes más Para al final un poco Llegar a una conclusión Y decidir cuál va a ser Mi bálsamo De desmaquillado Dejadme por debajo Por los comentarios Cuál es el producto Que vosotras utilizáis Para desmaquillaros Tengo mucha curiosidad Y así a raíz de los comentarios Iré investigando también Otros productos Que a mí me puedan gustar Y me puedan venir bien Nada más Os mando un besazo enorme Y nos vemos el domingo En un próximo vídeo ¡Chao!